Pues yo creo que tiene que dar cifras, yo creo que el comisionado Capella es el que tiene que salir a decir qué es lo que está pasando, porque a final de cuentas los cadáveres están ahí todos los días, o sea es un tema no de que generar, no es un tema que generemos ni los políticos ni los medios, es un tema que la gente lo sabe, la gente lo conoce, las redes sociales lo anuncian cuando sucede, entonces la verdad es que estamos muy preocupados, como ayuntamiento estamos todavía viendo los alcances del convenio, y como ayuntamiento lo que sí tenemos derecho es a pedirle explicaciones al mando único, en este caso al comisionado, de qué es lo que está pasando en Cuernavaca, que también es algo que nos afecta y afecta la imagen, afecta el turismo, y es mentira eso que Cuernavaca ya haya pasado lo más tranquilo, al contrario, este mes se ha recrudecido la violencia en Cuernavaca. ¿No se lava las manos el ayuntamiento ante estos hechos? No, no nos podemos lavar las manos, simplemente existe un decreto que nos impide tomar parte, no es un decreto que no podemos violarlo porque estaremos violentando la ley, sin embargo estamos preocupados y por eso tendremos que acudir ante el comisionado para pedirle una explicación, igual citarlo en el cabildo para preguntarle qué es lo que está pasando, porque la verdad es que, insisto, a partir del día 3 de enero, que fueron cuando se presentan los primeros hechos de violencia en Cuernavaca, han venido en aumento y es por lo menos cada semana dos o tres personas con una violencia en sus ejecuciones. ¿Cuándo lo van a convocar? Yo creo que es algo que tenemos que pedirle para la semana que entra, pedir que se presente y que nos diga en una sesión qué es lo que está pasando. La verdad es que es algo que ya lo habíamos pensado, pero no se había presentado yo creo que la situación, y con estas situaciones es necesario que alguien explique a las autoridades de Cuernavaca qué es lo que está pasando. Gracias. Gracias. Gracias.